Desde hoy el Parque María Cristina Escenario, el pasado 1 de julio de la canonización de María Auxiliadora, cuenta con una placa de cerámica en el camino central de este espacio natural, para que todos los que los visiten recuerden la historia de la ceremonia pontifical. Era la primera vez que se celebraba y fue aquí en este parque, en el Parque María Cristina, el sitio emblemático de nuestra ciudad y posiblemente uno de los sitios más bellos de Algeciras. Y de eso había que dejar constancia y así lo quería hacer la Casa Salesiana y así lo queríamos también desde el Ayuntamiento, que quedara una constancia permanente en este parque de un acontecimiento de esa magnitud. Sí, es la primera vez que esto ha acontecido aquí en la ciudad de Algeciras, una coronación canónica de una virgen, o sea María Auxiliadora, el pueblo se avolcó, es verdad, se avolcó. Todos estamos muy contentos por esta efemérida grande que ha habido, este revulsivo para el pueblo, por el mundo gofrade, y creo que es la manera y los cimientos que hemos puesto ahora para intentar que las dos abocaciones fuertes que nos quedan, a Algeciras como es la patrona por descontado y la virgen del Carmen, en un futuro no muy lejano, pueda ser coronada también canónicamente con todos los honores que está hecho María Auxiliadora. El alcalde ha destacado la magnífica labor de la Casa Salesiana en la ciudad en todos los sentidos, destacando la ceremonia multitudinaria celebrada en el Parque María Cristina el pasado 1 de julio. La idea principal a la hora de construir este monolito era dejar constancia del hecho histórico acontecido por primera vez en Algeciras. Con este momento se culmina todo lo que ha sido este momento histórico de la coronación canónica de María Auxiliadora. Creemos que es bueno conocer la historia y nosotros hemos tenido la suerte de vivir este momento histórico, pero las futuras generaciones también es bueno que sepan lo que se vivió aquí el día 1 de julio del 2017. Y creo que una manera de conocerlo, aparte de la tradición viva, la tradición que va pasando de padre a hijo, también es bueno que en ciertos lugares de la ciudad vimos conveniente que haya constancia de ese hecho. Por eso tiene sentido este azulejo conmemorativo, para que, al igual que nosotros hemos disfrutado de este acontecimiento, que los futuros algecireños también lo puedan disfrutar. Y que el día de mañana cuando se pase por aquí y se vea, pues se recuerde el cariño que toda Algeciras le muestra a María Auxiliadora y el cariño también a los salesianos. Y los salesianos agradecidos, pues hemos querido también tener este gesto con la ciudad. El azulejo, obra del ceramista sevillano Joaquín Soriano, está elaborado en el taller de Benacazón e incrustado en un pedestal realizado por los operarios de la Delegación de Parques y Jardines.